¡Epa! Aquí estamos ya con ustedes en Academia de Padres, acá conversando con Rosalia Costa, cantante, compositora, cantante cristiana que tiene una voz hermosa y recuerda usted que puede llamarnos 8096-854100 y participar de esta conversación que tenemos con esta joven madre que tenemos hoy en Academia de Padres. Así es y para confirmar esa voz hermosa que tú dices para quien tal vez no se le ha ocurrido escuchar a Rosalia, vamos a ver un vídeo de su primera producción ¿no Rosalia? Y vamos a disfrutarlo, se llama Gracias, veamos. 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 Cuando muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. Si es difícil andar, me tomas, me leves, me llenas de ti. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. 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 Cuando muy triste estoy, me demuestras que estás aquí, si es difícil andar, me tomas, me leves, me llenas de ti. Cuando muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. Y si es difícil andar, me tomas, me llenas de ti. Gracias. 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 Los doctores también muy al pendiente de mí. Gracias a Dios. Tuve una buena asistencia médica desde principios hasta el final. Sí. 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 Y por el día de mi estudio al médico era mucho cuidado y yo misma también mucho miedo, ¿no? Claro. Esa novedad. Podré o no. Pero Dios, Dios siempre me me decía, oye, todo está bien. Todo va a seguir bien. Y todo, todo marchó bien. Desde el principio hasta el final, todo marchó muy bien en el embarazo. Qué bueno. Y bueno, y apenas Amelia tiene tres meses en la familia, ¿no? Este. ¿Cómo ha sido todo esto? Porque los hijos absorben mucho tiempo. Más bien de absorber necesitan a su madre todo el tiempo. Así es. Y tú también estás lactando exclusivo. Exclusivamente. Y cómo ha sido también llevar el ministerio, las actividades, el trabajo como maestra. Y también entonces ahora Amelia como una responsabilidad tuya. O bueno, de ambos, pero como te digo, de que depende mucho de su madre. Todo tiene su propio contra, ¿eh? Yo no duermo desde que nació. Sí. Ah, eso. No, porque ella no duerma. Yo duermo muy bien. La que no duerme soy yo, vigilándola. La actividad exclusiva para mí ha sido un éxito. Como dicen, un palo. Sí. O sea, es lo máximo. Yo le he suelto a todas las mamás que lo intenten. Si se puede. Si se puede. Con la ayuda y la asesoría adecuada, si se puede. Claro. Me ha cambiado todo, todo. Yo desde que di a luz soy una persona diferente. El embarazo me preparó, pero el momento de la luz me cambió. Totalmente. Yo duré 17 horas de parto. Fue un parto muy complicado. ¿Fue natural tu parto? Sí, fue un parto natural. Tu parto, ¿no? Y yo salí de ahí y vuelto otra persona. Y salí como una personita en brazos. O sea, una personita que, como ven, es bastante ñoñita. Es así, es así. Recuerden ustedes que nos pueden llamar al 809-685-4100 y participar de esta conversación. Es la realidad de nosotros como padres en la familia. Y se ve acá, acá en Academia de Padres, el cómo Rosalie lleva su día a día con su niña. De qué manera y cómo en su realidad de madre ella, pues, se ve participando. Se ve en estos detalles que nos implica, ¿no? Así es que vamos a dejarle en un breve minuto a Amelia y a Rosalie. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Vamos a continuar conversando en breve sobre la familia de Rosalie. Cómo camina, cómo se desarrolla la familia. Así es que en breve seguimos aquí con Academia de Padres. Hora mi segundo få de mentor en estado! Va, hermano, ven. Hora. 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 Cuanto muy triste estoy, me demuestras que estás aquí. JAIME которой. Hola, hermano, ven. Gracias por ver el video.